Me informan ahora que tenemos a nuestra otra corresponsal, Madelén García, quien se encuentra también en la ciudad, en Caracas. A ver, Madelén, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Cuál es el ambiente? En la ciudad, en Caracas. A ver, Madelén. Muchísimas gracias. Gracias, segura. Militar de la Carlota. Y estamos observando, en este momento, como nos acabamos de entrar, porque comienzan a lanzar muchas piedras hacia el lugar en donde estamos, y vamos a voltear ahorita a la Cámara. ¿Qué es lo que está sucediendo en este preciso momento? Pues siguen estos opositores que están resguardándose en el centro comercial, tratando de ingresar a la base militar La Carlota. Hace pocos momentos, justo del lado izquierdo donde nos encontramos, justo del lado izquierdo donde nos encontramos, una de las cercas fue completamente derrumbada. Los civiles, opositores que estaban allí, ingresaron. Hubo un diálogo con los militares que les dijeron, retírense, es una zona militar, es una zona de seguridad, de defensa nacional, y deben desplegarse. Ellos tumbaron la cerca, no es el lugar en donde nos encontramos ahora, en este momento, es en el otro lado de La Carlota, y allí se produjo esto. Es decir, tumbaron la cerca, ingresaron hasta La Carlota, no pasaron completamente, llegaron hasta esa parte, ese límite, por llamarlo de alguna manera, y hubo, pues, un diálogo con ellos para que se retiraran. Además, lanzaron una bomba Molotov a uno de los lugares, porque lo que fue atacado, si se quiere, es donde se encuentra el hangar del ejército, y allí tomó fuego una moto, y también uno de los comandos, o una de las áreas de habitaciones, donde se encuentran, o donde se hospedan, los militares que hacen vida acá, o que están acantonados. El fuego fue controlado, la situación ahorita, en ese lugar, es un poco tensa, los militares están allí, tratando de dialogar, y contener, y decirles, no, retírense, porque aquí están combinados dos componentes de la Fuerza Armada. Está el ejército, que tiene armas de guerra, y ellos dicen, no podemos desefundar las armas de guerra contra esos civiles, aunque esos civiles tienen armas de fuego, quiero que lo sepan, Luis, y esos civiles tienen armas de fuego, y uno de los coroneles resultó herido por esas armas de fuego, que se enfundaron desde la parte de afuera hasta la parte de adentro. Lo que decía el militar que estaba comandando allí, miren, señores, retírense, no pueden estar aquí. Ellos le decían, súmense, únanse a nosotros, y le decían, nosotros estamos acá con la Constitución, ustedes retírense, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. La defensa de esta base militar. ¿Qué componente de la Fuerza Armada están acá? Está el ejército, que tiene armas de guerra, porque están preparados precisamente para una guerra convencional, y está la Guardia Nacional, que está preparada para el orden público, que es lo que estamos viendo también desde dentro de la Carlota, que, bueno, para disuadir a estas personas, lanzan bombas Molotov, lanzan armas de perdigones, que son permitidas por los estándares internacionales. Así que lo que estamos observando en este momento es que sigue este asedio de este grupo de opositores hacia la Carlota. Acá firme se encuentran los militares, ocurrió hace poco. Eso, justamente, en una de las laterales, en una de las vías laterales de la base militar de la Carlota, cuando tumbaron esa cerca y lograron entrar hasta ese límite y luego retirarse. Desde allí, los militares, nuevamente, repetimos, les invitaron a reflexionar. Están ustedes aquí en una base militar, señores, y hay normas especiales de seguridad de Estado. Deben retirarse. ¿Qué es lo que repetimos las imágenes que les estamos transmitiendo en este momento? Bueno, es que justo en una de las puertas principales de la base de la Carlota, de hecho, en la entrada principal está un centro comercial y en ese centro comercial hay un estacionamiento en la parte de arriba y allí están los opositores resguardándose. Hemos visto que desde acá de donde estamos hay algunos que tienen armas y que justo en el lateral desefundaron una de las armas y un coronel de la Guardia Nacional resultó herido. Si nosotros volteamos la cámara, Marco, si me permites, vamos a mostrarles lo que les estoy describiendo, que es ese despliegue de la Guardia Nacional del orden público. Es decir, aquí hay una acción combinada. Está la Guardia Nacional para poder precisamente a través de guerra que no va a desinfundar esas armas de guerra contra la población civil, pero vemos del otro lado que hay algunos de ellos que están armados y que un coronel resultó herido con una de esas armas de fuego. Muy cercano acá hacia el otro lado vemos columnas de humo y es que lanzan bombas, molotov, hacia adentro de la perlota. Se quema precisamente el césped que estamos viendo allí y podemos ver esa columna bomba de humo que precisamente están, que forman o que corresponden a esas bombas volotov lanzadas desde el distribuidor de la carrota. Nosotros hemos entrado a una garita que se encuentra aquí y justamente nosotros hemos entrado a una garita que se encuentra aquí y justamente en esta garita nos hemos resguardado porque comienzan a lanzar muchas piedras hacia el lugar en donde estamos. yo me voy a tratar de trasladar hacia el otro punto voy a abrir la puerta si me pueden ver en estos momentos para que vean también la cantidad de gente o el otro lado donde hemos comentado en donde tumbaron la cerca justamente aquí podemos ver las la otra esquina del centro comercial y en esta área en donde está el estacionamiento allí están colocados con bueno apertrechados con piedras que lanzan hacia esta parte de acá donde están los militares y si nos acercamos un poquito hacia adelante hacia el lado izquierdo te vamos a comentar justamente en donde fue tumbada la cerca que no la podemos ver acá pero está detrás de estos árboles que estamos mostrando este es el comando del ejército lo que estamos viendo aquí y lo que podemos ver allá abajo es precisamente una lluvia de piedras que están lanzando hacia este rincón donde nos encontramos nosotros si puedes enfocar y vamos a tratar de resguardarnos para poder informarles lo que ocurre desde acá desde la Carlota repetimos la Carlota no está o los opositores no tomaron la Carlota la Carlota está resguardada y está tratando de ser defendida por los militares que se encuentran acá que forman parte del componente de la aviación del ejército y de la guardia nacional cuando tratamos de mostrarles pues todo lo que estamos describiéndoles bueno una lluvia de piedras inmediatamente llega hasta nosotros vamos a tratar de avanzar hacia otra puerta porque repetimos una garita y tratar de mostrar las imágenes desde este punto donde nos vamos a colocar para mostrarles a ustedes lo que está sucediendo justo en este punto de la base militar la Carlota ubicada acá en el corazón de la autopista principal de Caracas que une al este con el oeste de la ciudad hemos visto que se han movido las tanquetas del orden público para tratar de replegar a las personas y distanciarlas repetimos distanciarlas de esta base militar que tiene un fuero especial porque tiene medidas de seguridad de estado que no permite que ninguna persona entre porque inmediatamente los militares que están adentro tienen el deber el deber incluso constitucional y por sus leyes de defender esta base militar acá adentro hay helicópteros hay aviones militares desde aquí hay operaciones militares y vimos también cómo movían estos aviones militares estos helicópteros para resguardarlo ante cualquier bomba molotov que pudiesen alcanzar estos aviones estos equipos militares así que la situación es esta la que le describimos en este preciso momento aquí en La Carlota cuando en Venezuela ya hemos escuchado al ministro de la defensa que la fuerza armada se mantiene leal a la constitución leal al pueblo leal al presidente Nicolás Maduro y que está firme frente a esa posición y lo hemos visto desde aquí desde La Carlota con los militares que se encuentran acá defendiendo la base militar y que sigue si se quiere asediada por estas personas que estamos mostrando justamente acá en las adyacencias en los alrededores los alrededores tanto la puerta hay dos puertas principales ambas puertas tienen personas que están en 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 esta misma actitud lanzando piedras y bombas molotov y repetimos una parte de La Carlota esa cerca perimetral fue derrumbada y lograron pasar hasta ese punto hasta ese límite luego se distanciaron se replegaron vamos nuevamente a mostrar lo que estamos viendo si nosotros nos movemos hasta este otro punto en La Carlota que me voy a mover un momento quiero decirles que bueno lanzan muchas piedras hay una lluvia de piedras cada vez que nos asomamos pero para mostrarle un poco la situación justamente de este lado de acá si nos podemos acercar Marco podemos ver a este grupo de opositores con sus piedras apertrechados con sus piedras con bombas molotov lanzando hacia dentro de La Carlota de este otro lado podemos nuevamente describirles a través de las imágenes lo que ocurre está desplegada la Guardia Nacional hay algunos de ellos incluso que han resultado heridos por las piedras uno de ellos el coronel de la Guardia Nacional no precisamente con piedras sino con arma de fuego justamente en el lugar en donde derrumbaron la cerca si nosotros queremos mostrarle que pasó el año 2017 hacia tu izquierda ahí vamos a ver una de las cercas que fue levantada y nuevamente reconstruida luego de las guarimbas del año 2017 eso que ven de fondo fue tumbado también en el año 2017 con esa misma acción con esa misma actitud de la oposición de tratar de ingresar a un espacio de seguridad del lado izquierdo seguimos viendo a estos violentos lanzando las piedras hacia este lado de La Carlota y del otro lado de allá vemos una columna de humo que a veces nos tenemos que retirar para que no nos caigan las piedras esa columna de humo corresponde a bombas molotov que lanzan desde el distribuidor Altamira y ya el ministro de la defensa ha dicho que en horas de la madrugada fue un pequeño grupo de militares de la Guardia Nacional que se sumaron y reconocieron a Guaidó como presidente y el 80% pues por sus modos por sus propios modos llamaron a sus comandos y se integraron ahora a la defensa se integraron a la fuerza armada fueron engañados justamente uno de esos grupos que se distanció de esa acción golpista está acá haciendo frente con el despliegue de la Guardia Nacional en el distribuidor Altamira se encuentran todavía las tanquetas robadas y están en ese punto y desde allí pues lanzaron bombas lacrimógenas hacia adentro de la Carlota que nos decía uno de los militares que precisamente logró escaparse de una golpiza que le dieron ahí en el puente y de sus propios compañeros que casi lo obligaban a mantenerse allí le dijeron tú te tienes que quedar acá y ese compañero nos describía que cómo era posible que sus propios compañeros portando el mismo uniforme los apuntaran con armas y él inmediatamente logró evadirse escaparse en una oportunidad y llegó acá a la Carlota ese sargento de la Guardia Nacional estaba con un coronel que ambos fueron golpeados le quitaron la moto y el coronel no sabemos en dónde se encuentra en estos momentos pero el sargento logró huir y llegar hasta la Carlota herido en una de las piernas así lo que le podemos describir en este momento justo cuando estamos acá en la base militar ahora quiero mostrarles desde este punto lo que les describía aquí hay una pista y lo que vemos allí es el rotor de los helicópteros de la Guardia Nacional helicópteros militares más allá hay otros helicópteros que son utilizados precisamente para trasladar personal hacia la frontera llevar alimentos llevar cualquier tipo de medicinas o insumos o trasladar cosas de gran volumen y esos helicópteros están justamente en la mitad de de esta pista que está acá que forma parte de la base militar y que fueron movilizados para resguardarlo y para que no les alcanzara por ejemplo cualquier bomba Molotov que pudieran lanzar desde los puntos o desde las adyacencias esta es la situación lo que les describimos desde la base militar La Carlota al lado derecho vemos la autopista Francisco Fajardo estamos viendo el despliegue precisamente de los militares con tanquetas del orden público para replegar a las personas que se encuentran en el distribuidor Altamira es lo que estamos viendo desde este punto donde nos encontramos pueden observar en estos momentos la movilización de los BN4 que son esas tanquetas que ven en nuestras pantallas y que intentan controlar el orden público justamente en la otra punta de la Carlota en donde en el otro punto perdón de la de la autopista en donde se encuentra el distribuidor Altamira avanza la Guardia Nacional de orden público para controlar ese punto que fue tomado en horas de la madrugada por un pequeño grupo de militares estamos observando en este preciso momento en vivo como avanzan las tanquetas de la Guardia Nacional como avanzan los motorizados para reforzar la seguridad estamos viendo en vivo entonces justo el momento cuando está el despliegue en plena marcha quiero decirles está en plena marcha justamente para llegar hasta el distribuidor de Altamira y poder controlar la situación allí recordemos que allí hay dos tanquetas robadas de la Guardia Nacional y que estarán allí van si se quiere a controlar a neutralizar la situación porque desde allí están bueno arremetiendo contra la base militar La Carlota estamos viendo entonces en vivo este despliegue este momento justamente cuando avanzan las fuerzas si podemos llamarlas así patrióticas de la Guardia Nacional para restablecer el orden público en ese punto mientras aquí dentro de La Carlota vemos también el despliegue de la Guardia Nacional porque aquí está un comando de la Guardia Nacional intentando restablecer el orden público y desde adentro pues controlar a los que están afuera para evitar que se acerquen y logren tumbar más cerca de La Carlota vemos una columna de humo desde el lugar en donde nos encontramos y podemos ver que ya se han acercado al distribuidor Altamira siguen lanzando piedras hasta el punto donde nos encontramos y esta pues es la situación que narramos en vivo a esta hora aquí en la base militar en donde tengo que tener mucho cuidado porque desde el centro comercial siguen lanzando piedras hasta este punto donde nos encontramos Luis Madeleine te recibo muchísimas gracias por ese informe nuevamente te pedimos que te cuides muchísimo ahora